acaban de entrar para ver cómo se cambia el motor de arranque en tres minutos pues perfecto manos a la obra esto es un acura del 2006 el 2.4 pero el mismo motor va desde todos los carros del 2002 hasta el mismo 2017 el motor de arranque se encuentra abajo del intake obviamente tenemos que sacar todos los plásticos los tornillos del intake así que manos a la obra este intake tiene alrededor de cinco o seis tornillos de los cuales cinco están en la parte de arriba que son los que estamos sacando ahora y hay un último que debe ser el sexto que está en la parte de abajo del intake no puede ser nunca mintes y no puede ser ninguna pieza es este tornillo que vamos a ver ahora ahí en el fondo ahí lo ven siempre hay que ponerlo para atrás sacamos las mangueras laterales los tornillos que tenemos a lo ancho del intake manifold sacamos el troll party mucho cuidado siempre desconecten la batería antes de sacar el cable del acelerador para que no se desprogramen a la hora de desconectarlo es decir de separarlo del intake manifold hay que tener cuidado con la junta roja que sale de ahí porque si esas juntas se parte se nos cae después el carro puede tener muchas vallas ok sacamos los tornillos para que no se nos aprieta aislamos los cables ahora a la hora de separarlos hay que tener mucho cuidado con estas mangueritas ahí se ha partido una como pueden ver ya tenemos acceso a motos de arranque sacamos los conectores todos los bloques podemos desconectar hay que desconectarlo para poder tener acceso a los sensores hay que desconectarlo si no lo podemos dañar ok todavía nos queda un conector aquí abajo lo sacamos también perfecto sacamos el tornillo principal de 12 voltios de motor de arranque buscamos una llave para poder cerrar yo creo que es la mejor herramienta y ya una vez aflojado sacamos un motor de arranque de lo que teníamos dudas primero vamos a probar este motor de arranque para estar 100% seguro de que está fallando para poder hacerlo hay que poner la tierra al casco del motor de arranque es positivo directo el tornillo y hacemos un puente con un cablecito directo el conector agarren bien duro el motor de arranque voy a hacer que funcione y como pueden ver no funciona lo único que hacen es un clic bueno ya aquí estamos montando para traer motor de arranque nuevo tuvimos un poco de problemas a la hora de conseguirlo pero finalmente todo se resuelve y una pieza nueva fue lo que instalamos para poder garantizar la mayor calidad posible y que no se tengan que sacar el cinta y de nuevo pues bueno esto fue todo amigos si quieres suscribirte vamos a estar subiendo más videos continuamente e intentaremos mejorar la calidad también eso bueno Gracias.